¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Koki y hoy venimos con una nueva apertura de cartas, esta vez venimos con algo muy especial, ya lo verán, en este sobrecito viene algo que en verdad me hace mucha ilusión abrirlos es... se puede decir que es una de las mejores expansiones japonesas que han salido, voy a abrir el papel un momento ahí está, no lo puedo mostrar porque tiene... bueno, sí, ahí ya está gracias a los anillos de Kanto Cards que hicieron posible esto, eh... la semana... no sé si fue no, esta misma semana trajeron estos sobres y se agotaron cinco cajas y hoy les puedo decir que tengo en mis manos tengo en mis manos déjame ver si lo puedo abrir de aquí de aquí se abre sí, ahí está tengo en mis manos aquí está tres sobres de la expansión japonesa Eevee Heroes una de las mejores que ha salido para mí hasta el momento en Japón tenemos tres sobres no sé si abrir los tres no sé si quedarme uno para la colección así cerrado tenerlo en algún lugar como... como cerrado ya veremos voy a abrir... primero voy a abrir dos si en esos dos me sale algo bueno y me quedo contento ya el otro lo dejo lo guardo ahí compro una fundita para sobres no sé qué más creo que lo demás son energías como para... para cubrir así es tenemos energías que no falten las energías y aquí está gracias a la gente de Canto Cards está la página web por si quieren cosas de Pokémon ellos traen muy buen material no me están pagando ni nada pero pues es una página que... a la cual yo le he comprado y muy puntuales siempre yo compro... yo salgo de la misma ciudad que ellos me llegan al siguiente día eso es muy muy bueno vamos a empezar con este sobrecito vamos a empezar a calentar con este sobre que compré de... sombras ardientes este sobre que lo compré en el 7-Eleven en México se pueden comprar en las tiendas 7-Eleven los sobres expansiones de Sol y Luna en español vamos a abrirlo estas son cuatro tanto también el código creo que está aquí ahí está el código para el que lo quiera son uno, dos, tres, cuatro y vamos allá empezamos con energía como lo dije que no falten las energías Sira seguimos con Seviper perdón Seviper tenemos aquí a Chris seguimos con Sneasel Krabrawler tenemos a un Ralts que bonita ilustración de Ralts muy bonita la verdad se ve muy bonito ese Ralts ahí seguimos con Inkey Inkey después Dupider como carta holográfica tenemos un Odish que bonito se ve en el Reverse de esta carta y como última carta tenemos un Slowking pues nada no salió nada tenemos las funditas de aquí que tengo muchas tengo aquí las de Urshifu tengo el Pichechu Gordo tengo las de Blastoise de Blastoise están muy bonitas ahora sí vamos con lo importante son tres sobres de 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 Evil Heroes en la mucha gente ellos hicieron en vivo abriendo los sobres en su en su página de Facebook la mayoría pidió los sobres cerrados y la gente que los pidió abiertos no salieron muchas muchas cosas muchos Pokémon V ni Fular ni nada por lo que puede venir cargadito yo compré tres sobres dos fueron de la misma caja y el otro obviamente no sé cuál es cuál pero otro es de otra caja aparte porque lo pedí después entonces vamos a elegir vamos con el del medio creo que se abre más fácil aquí creo no quiero dañar mucho el el sobre un momento ahí está vamos abriendo el primer sobrecito no quiero dañar mucho este sobre están muy bonitos viene bien pegado no lo puedo abrir ahí está vamos acá vamos acá a ver si sale por favor creo que ahí ya sale no no quieren salir ahí está ahí está ahí está creo que esto es así si ah tengo al revés este es así viene esto que en verdad no sé no sé qué sea vamos a pasarlo hacia acá y aquí es una carta de atrás hacia el frente y empezamos tenemos un Marstop si no mal recuerdo un Azurrid este no recuerdo el nombre la verdad no es Dupider es la evolución de Dupider creo que no me salió Dupider ah sí sí Dupider no sé está en japonés y no sé y la carta es un Marstop que bonito vamos a pasar esta por acá que bonito ese holográfico vamos a meterle una una de Blastoise ahí está nos metemos para acá decisión difícil creo que voy por este es una muy difícil decisión la verdad cuál dejar sin abrir ahí está abierto este se abrió más fácil a ver vamos a abrirlo bien ahí está bien abierto sacamos las cartas no sé en dónde se atoran las cartas lo abrí un poquito de aquí perdón si el video se hace un poco largo pero estoy muy emocionado la verdad de nosotros igual se trae algo diferente pasamos una hacia el frente y vamos allá tenemos un pincer un pancham será no recuerdo bien mawile un asumar no asumar no ya me fue se me fue no no sé quién tenemos otro no puede ser otro marshal madre mía esta la puede haber dejado cerrado y como como no me voy a quedar con las ganas no me voy a quedar con dos marshal hollow vamos a abrir el último sobre no lo quería abrir en verdad no lo quería abrir pero momento que lo abra me da miedo a pellizcar alguna carta o algo ahí está este sí que lo abrí feo feo que abrí este sobre bueno nada si lo saco así es así tenemos aquí esta vamos esta para acá y vamos allá tenemos un entrenador no no sé ni cómo se llaman los Pokémon o este es muy bonito este Pokémon no recuerdo el nombre pero yo lo tengo en Shiny que salió de Shiny Fates el V Max no recuerdo el nombre pero ahí lo tengo y como última carta tenemos un Umbreon bueno 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 todos esperamos el Umbreon Full Art Arte Alterna que es la más cara de este set pero bueno aquí tenemos Umbreon a ver se puede decir que tuvimos suerte porque al menos los sobre estrellan un tenemos dos Marshadows y un Umbreon y pues nada esta fue la apertura de hoy espero les haya gustado nos vemos en el siguiente video espero traerle más conseguir otros dos o tres salen un poquito caros aquí en México pero esperemos poder traer más y pues nada nos vemos en la próxima apertura adiós